Y bueno, hay dos formas que me gusta llamar, los niños con desafíos que en realidad no los distingue tanto del resto, porque todos tenemos desafíos a la hora de aprender, solo que algunos tienen desafíos un poco mayores, que son estos niños más otros niños, o niños no convencionales, o sea, son niños que se salen de la convención, de lo que estamos acostumbrados, nosotros, yo, en el caso mío, en mi profesión como maestra, son esos niños que no aprenden a los ritmos que uno espera, son esos niños que tienen conductas raras, que muchas veces nos ponen a prueba y no sabemos qué hacer, que nos desafían, o sea que son niños con desafíos que nos plantean muchos desafíos a nosotros. El diagnóstico a veces, como digo yo al principio, es una piña en el medio de entre los dos ojos y después viene la aceptación, y cuando viene la aceptación, viene la búsqueda, a veces una búsqueda incesante de quién soluciona esto, que no pasa por ahí, y creo que el momento mejor o lo mejor para esos papás es una vez que aceptaron, y está bien con los apoyos que ese niño precisa y ellos van a saber mejor que nadie, van a ir sabiendo cómo rumbear y acomodar los apoyos, pero es sobre todo ellos, o sea, ellos son los principales terapeutas. Yo siempre digo que con respecto a otros niños con otras condiciones, los niños con autismo se muestran iguales a otros, solo que tienen conductas diferentes. Entonces, yo creo firmemente en una sola cosa que es estar atentos, o sea, la clave es estar presentes, o sea, vos podés ir a un lugar público y darte cuenta que hay un niño que sus conductas no son las que tienen todos los niños, y muchas veces nuestros prejuicios o nuestras creencias nos hacen pensar en que ese niño con ese berrinche o con esos gritos o corriendo de esa forma desenfrenada puede ser una falta de límite. Entonces, yo siempre digo que al concientizarnos y al saber y al sensibilizarnos e informarnos de lo que son los trastornos del espectro autista, podemos mañana ver a un niño con esas conductas y no necesariamente puede ser un niño malcriado, puede tener un trastorno, puede estar bombardeado de mucha información y él está desregulado, por eso que él está donde está viviendo. Y bueno, y cosas para hacer siempre hay, como ser humano, todas, porque cualquier persona que uno se enfrenta a otro ser humano, siempre hay cosas para hacer. Entonces, muchas veces, tal vez a veces preguntarle, preguntarle a ese papá, ¿le pasa algo? ¿Puedo ayudar? No necesariamente tener que hacer cosas si nosotros no sabemos, pero de pronto si lo vemos aletear, como muchas veces pasa, que estos niños tienen estas estereotipias, estos movimientos repetitivos, a veces imitarlos, por ejemplo, y vamos a generar una buena empatía, una buena conexión. Es muy difícil decirte, bueno, un niño con autismo, por ejemplo, necesita que lo abraces, porque alguno precisará que en ese momento lo abraces y otro, si lo tocas, reacciona mucho peor. Esa es la dificultad que tiene la condición. Realmente lo primero es la aceptación, ¿no? Esos papás que puedan explicarle al resto, a la comunidad, la escuela cumple una función muy importante, o sea, que puedan contarle, saber de qué se trata. Porque muchas veces los papás de estos chiquitos, a veces hasta no son invitados a los cumpleaños, en esto que te acabo de explicar, que no saben qué le pasa, ven que distorsiona, ven que no la pasa bien, y terminan no invitándolos. Entonces, el primer paso es que el papá a veces con valentía, porque es doloroso a veces, tener que explicar que su hijo es distinto y pasa por ese lado, y que sus conductas a veces no son las que todo el mundo espera, pero tanto podemos hacer, o sea, nada, desde... Yo tengo un amor, un bombón, Santiago también, otro Santiago, que la mamá va a los cumpleaños con él, y es invitada Josefina, que es la mamá, y Santiago, van los dos, o sea, y ya es un tándem, o sea, ya nadie se cuestiona que vaya Santiago con su mamá, que es la que sabe regularlo, que es la que sabe, que es lo que necesita, y hasta a veces la mamá juega en el grupo con todos, porque es lo que Santiago precisa. Los niños naturalmente esto lo incorporan más fácil que los grandes, a veces con los que tenemos que trabajar más es con los adultos, no con los niños, los niños son naturalmente a veces inclusivos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.